Música Como mi ente amado en pianido Nga kaliru iha Acheidanko na voya ataili siwira Totau shu hea uyama Niwe mali niru nishilo Keteje yeshu kredo Au cha ya niyama siye wa O mongetama we pianido Nga kaliru iha Acheidanko na voya ataili siwira Totau shu hea uyama Niwe mali niru nishilo Keteje yeshu kredo Au cha zwa niyama siye wa Aba mi botu syedda seka Kuroe wola kanu besiwa Lunga dikhamir kwa Nga chye dhuwa wirna miyane na Atee kha yak rani koutema Acheidanko na voya ataili siwira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!